...cosas. Está en línea Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Estela? Ale Bercovich, acá en Radio con Voz. Hola, ¿qué tal? Bueno, no puedo decir que estoy bien, porque estoy reposando por orden médica, por mi edad y, bueno, los acontecimientos que uno vive, esta vejez se hace más dura. Me imagino. Pero bueno, no obstante, por supuesto, estoy atenta a todo lo que pueda hacer mientras tenga fuerza. Bueno, ayer se vio un gigantesco desfile militar, como hacía muchísimo tiempo, no se veía. De hecho, Macri hizo uno en su gobierno para el Día del Ejército, un desfile distinto que el del 9 de julio. Pero el de ayer, además, tuvo un condimento especial que fue el presidente y la vicepresidenta arriba de un tanque, empuniendo una ametralladora. ¿Qué sentiste vos al verlos? Bueno, es indignante esto, porque esta manifestación de poder, porque evidentemente hay un poder, por supuesto, de los uniformados, pero para descender la patria cuando corre riesgo, no para dejarlos pasmados, para ver después el payasesco acto de que el presidente y la vicepresidenta se suban a un auto o un elemento de guerra, porque eso es lo que ellos ofrecieron en ese momento. Pero como no es que estemos acostumbrados, simplemente estas son escenas que tenemos que ir imprimiendo en nuestra lógica y en nuestra vida para ver qué hacemos cuando hay que volver a votar o cuando hay que hacer una presentación física del pueblo en contra de cosas que no nos gusten, porque el que banda acá es el que lo votó, no el votado. Acá es el pueblo el que tiene que vivir en paz, en armonía y en dignidad, porque en un lugar donde él nace sola a veces hay gente que pasa hambre, eso es imperdonable. Bueno, justamente esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que hay sectores a los que les asusta ver un tanque y dijo que este acto, que además anticipó, se va a repetir todos los años, intenta cerrar la grieta entre las Fuerzas Armadas y el resto de los argentinos. ¿Para vos cumple ese rol un desfile como este? Mirá, yo te digo que por la edad que tengo he vivido permanentes golpes militares en los gobiernos legales. Sí. Y siempre han venido para beneficio propio de ellos. Pero por supuesto siempre se evitó la muerte de algún argentino disidente. Nunca eso. Yo recuerdo, tengo muchos años, y yo no iba a la escuela y mi papá no iba a trabajar y al día siguiente era como si nada. Era costumbre, eso lo hemos tenido permanentemente. Ahora tenemos un civil que ha sido votado, en este caso no es una ilegalidad que esté presidiendo el país, pero de ahí a la ofensa que puede hacer a quienes esas Fuerzas Armadas le quitaron la vida a 30.000 personas. Entonces, no es que haya que respetarlos, pero sí no honrarlos, no imitarlos, no ser iguales. Cuando se suben a un aparato de esos, que es de ejército, y que sabemos que el ejército no es para hacer empanadas ni ninguna otra cosa, sino que para cuidarnos, pero a veces nos descuidaban y nos mataban, el presidente tiene que tener respeto por el resto de la sociedad. Porque nosotros no es que, digamos que no necesitamos las Fuerzas Armadas, sí, para que cumplan cada uno lo que corresponde en su actividad. Porque son personas, no tienen por qué ser malas o despreciadas, todo lo contrario, pero tienen que a nosotros respetarnos y apreciarnos, porque todos somos seres humanos y somos argentinos. Vos como víctima de la represión ilegal de la última dictadura, ¿te sentiste agredida ayer por ese rol, por esa puesta en escena? Digo, porque hoy Adorni dijo, los asusta ver un tanque, como si ese susto no tuviera también origen en esos crímenes. Pero a quién no le asusta ver un tanque, un tanque es para guerra, y nosotros verlo en un desfile es una cosa, otra cosa es que lo amparen a ese monumento que es ese tanque, el presidente y la vicepresidenta. Yo digo que también es un poco payasesco, pero de todas formas cae mal. Yo digo, ¿qué pretenden con eso? Decir que estamos honrados de manera excesiva. No, 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 acá tenemos que honrarnos todos. Desde el más pobre, y que lamentablemente no puede comer porque no tiene dinero, con el que tiene los campos de su propiedad y a veces sin usarlos. Respetarlos como seres humanos. Y cada uno rendir lo que hace como argentino en el país. Estela, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. Hola. La imagen que vimos de Emilei con Villarruel adentro de un tanque de guerra, ¿para vos tiene que ver simplemente con reivindicar hoy a las Fuerzas Armadas o también reivindicar lo que se hizo durante la última dictadura militar, teniendo en cuenta las declaraciones que ellos han tenido en la campaña electoral y su postura negacionista respecto al terrorismo de Estado? Si no, no las dos cosas, las dos. Porque eso es una manifestación absurda de bendición a las Fuerzas Armadas y de miren como nosotros ahora que estamos gobernando y mandamos y hacemos lo que queremos, ustedes sepan que tienen que hacer lo que yo diga. O sea, que en vez de un presidente, es una persona que quiere, digamos, ser la palabra única del país para que se cumplan sus deseos. Yo digo que si lo votó el pueblo, que es el soberano, debe seguir gobernando, pero las críticas las tiene que recibir sin ofensa, porque lo vamos a ayudar, más que nada diciendo esto que estoy diciendo. No es bueno lo que hicieron, no sirve lo que hicieron. Ellos tienen que caminar con el... Yo no sé si vendrán alguna vez alguna procesión de personas que piden trabajo, piden comida. Esas también son argentinas. Estela, gracias por este rato. No, por nada, adiós. Estela de Carlotto, sobre el desfile de ayer, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en Pasaron Cosas. Buscarnos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas.